Desde el principio de la pandemia decimos La sociedad será mejor, cambiará, será más amable ¿Conoces a algún músico alemán? Esto es una pregunta para no alemanes Si te has puesto a pensar en pop o rock, posiblemente no conozcas a ninguno Pero, ¿te suena esto? La cultura en alemán no es solo de Alemania Si retrocedemos un poco en el tiempo, tenemos montones de músicos de la zona conocidos Seguro que ese vals te sonaba, lo has escuchado en películas de Disney, en dibujos animados, en anuncios Strauss Un poquito después, Richard Strauss no es de la misma familia La conocemos por la película 2001 Odisea en el espacio Es música para el origen de la humanidad Y en realidad, era música para un poema de Nietzsche Nietzsche ha sido un tipo muy polémico Después de morir, su hermana lo presentó como un filósofo nazi Cuando él, en realidad, no tenía nada que ver con todo esto Y sobre todo, se le critica por machista y misógino Pero cada vez hay más gente que dice que no, que todo lo contrario Hoy no vamos a resolver esta duda Pero bienvenido siempre al debate En sus libros, critica siempre a las mujeres Dice que son sumisas, sin iniciativa, poco inteligentes Nietzsche habla siempre de conflicto y guerra Entre amos y esclavos, Apolo y Dionisio, hombre y mujer Y en ese conflicto, Nietzsche busca sus conclusiones Cada vez hay más gente que dice que Nietzsche no hablaba de la mujer Sino de la lucha entre lo típicamente masculino y lo típicamente femenino En el lenguaje moderno, de los roles de género Y dicen que criticando a esa parte femenina sumisa Lo que hace es buscar la parte femenina poderosa Pero obras son amores y no buenas razones En aquella época, todo el mundo decía que las mujeres eran inferiores Poco inteligentes Pero él se enamoró de una mujer que era un cerebro Luandreas Salomé Escritora, psicoanalista Estudió en Suiza, en la única universidad de la época En la que una mujer podía estudiar sin restricciones Colaboradora de Freud Amiga de multitud de artistas de la época Amante de quien quería Aquí la vemos, látigo en mano En resumen, la pregunta ¿Llega ya la nueva humanidad? ¿Cambiarán los roles en esta nueva sociedad? Os lo cuento en un próximo vídeo, en el 2050 Nos vemos en la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Gracias.